La Coordinación Zonal 2 del Registro Civil pone en conocimiento que los certificados de identidad que se emitieron durante el estado de excepción fueron válidos solo hasta el 13 de septiembre. Al terminar el estado de excepción, estos certificados ya no tienen la misma validez, los ciudadanos tienen que obtener la cédula de identidad. Es por eso que a partir del día de mañana se han ampliado los plazos para la obtención de la cédula de identidad. Esta se debe agendar de igual forma en la página web de Registro Civil. Ya tenemos más cupos en todas y cada una de las agencias, en especial aquí a la Coordinación Zonal 2. A su vez indicó que esta institución amplió el cupo para los turnos de agendamiento para la emisión de cédulas de identidad a 40 diarias. Estos turnos los puede realizar a través de la página web www.registrocivil.gov.es. Un llamado a toda la ciudadanía, en especial a las personas que viven en comunidades. Las comunidades entiendo que cuentan con infocentros en donde pueden agendar los turnos para adquirir las cédulas de identidad. Esto lo debemos realizar con anticipación, así podemos acudir a las agencias de registro civil y cedularnos con tranquilidad y sobre todo con seguridad. Araujo exhortó a quienes no puedan acudir a la cita a que consideren anular con anticipación su turno para que den las facilidades a otras personas. Un llamado a la ciudadanía que en el caso de agendar un turno para las cédulas de identidad y tengan por caso fortuito no puedan acudir a la agencia, se les solicita que cancelen el turno a fin de dar la oportunidad a otro ciudadano a que pueda adquirir esta cédula de identidad. Recordó que para obtener la cédula de identidad por primera vez son 5 dólares y la renovación 15. La exoneración de tarifas aplica para los ciudadanos con discapacidad del 30% o más, según lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidad. Informó Rocío León, Noticias al Día.